Hacemos los análisis de esta nueva campaña, que como bien vos decías, con muy buenos precios internacionales, uno estima una rentabilidad o un negocio que parece prometedor, pero cuando empezamos a desglosar un poquito sobre todo la estructura de costos, vemos que no es la misma situación que teníamos a misma fecha del año pasado cuando encargamos la campaña 2021. Tenemos un aumento significativo en los costos y sobre todo en la inversión que va a haber que hacer esta campaña para llevar adelante los cultivos. Para el caso del maíz, haciendo un análisis de márgenes comparativos, a modo de ejemplo para la zona núcleo, estamos hablando de un 40% más de costos de lo que fue la campaña pasada. Entonces, un poco lo que venimos trabajando es cómo hacemos para bajar un poquito el riesgo que vamos a tener en esta nueva campaña. Pues si bien los números de nuevo, cuando uno hace la cuenta del margen total son buenos, son buenos con los precios de hoy, pero vamos a tener que tener en cuenta esto de una mayor inmovilización. Jeremia, si hablás de un 40%, es muchísimo la suba de costos comparativa, campaña versus campaña. Contanos cuáles son los principales rubros que están marcando esta diferencia, qué es lo que está traccionando esa suba de costos. Primero y principal, el costo de los alquileres fue el detonante, si se quiere, de esta suba de precios. Hemos tenido entre las dos campañas todo lo que se han renegociado de alquileres en línea o un poquito más en términos de quintales por hectárea. Respecto de la campaña pasada y eso, ya te empieza a sumar el costo. Y cuando lo miramos, si estamos renegociando en quintales por hectárea un poquito más alto y encima con una soja que ha tenido un salto muy significativo entre las dos campañas, ahí vemos la principal palanca de aumento de costos.